Bueno, mira, Rómulo, Rómulo Villa, Rómulo Villa, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu disposición aquí de colaborar con la comunidad del intercambio. Cuéntanos un poquito cuál es tu nombre, de dónde eres. Bueno, Omar, mi nombre es Rómulo Villa, soy de la ciudad de Río Bamba, comentándote un poco más de mi ambiente académico, te comento que soy ingeniero mecánico, graduado de aquí de Despoche, justamente durante mi vida estudiante y siempre me apasionaron, digamos, los temas relacionados con la participación juvenil, el liderazgo, el emprendimiento. Entonces, pero de igual manera siempre quise saber que yo quiero perseguir una vida académica, entonces por eso que también siempre he buscado oportunidades académicas. Entonces, una de esas primeras oportunidades que pude encontrar es justamente el encontrarme aquí con la comunidad del intercambio, Omar, porque recuerdo que yo trato por lo general de siempre seguir todos tus videos que los transmite semanalmente y eso me ayudó mucho para poder obtener mi primera oportunidad, que en este caso sería justamente el estudio de un programa de masterado, en el cual pude participar en una convocatoria que ofreció la Secretaría de Juventud desde aquí del Ecuador y tus videos me ayudaron mucho justamente para poder llevar exitosamente esta aplicación. Te comento que pude estudiar un máster en dirección logística en la Universidad Internacional de La Rioja. Entonces. En la Universidad Internacional de La Rioja, esas universidades en España, ¿verdad? Así es. Entonces, justamente después de eso también pude ser parte del grupo de mentoría y justamente me alinea mucho con los valores que siempre nos enseñaste, nos inculcaste y por eso es que definitivamente dije en mi camino es justamente continuar con temas de investigación, con esta vida académica. Y es por eso que en cambio ahora estoy aplicando para este programa de doctorado en Corea del Sur y sí, justamente estamos ya en la fase de entrevistas en el programa de becas GKS. Perfecto. Entonces, bueno, es una historia medio larga, ¿no? Porque tú ya entraste en la mentoría hace algunos meses, tú ya aplicaste para una maestría con ayuda un poco del contenido que nosotros venimos generando. Tú entraste en la mentoría y en la mentoría ahora estás ya, preparaste tus documentos y ahora estás en la fase de entrevista para un doctorado con la beca GKS. Antes de entrar un poco en esa parte de detalles ahí, cuéntame un poco aquí, ¿cómo crees que la mentoría te ayudó en esa parte? ¿Cuál impacto fue así? ¿Qué impacto causó la mentoría tanto académico como personal? ¿Cómo crees que te ayudó el proceso que nosotros llevamos y lo que está dentro de nuestra plataforma y las clases al vivo que nosotros tenemos también? O sea, Omar, te comento que bueno, yo cuando era estudiante era como que siempre tenía ideas generales de lo que yo quería hacer en el futuro, entonces a mí siempre me gustaba, por ejemplo, la investigación, pero era algo como que no estaba yo tan seguro, pero al pasar con el tiempo y justamente en la mentoría me gustó mucho como tú nos indicaste que debemos justamente, va a llegar en algún momento en el que debemos evaluar qué es lo que queremos ser nosotros, qué es lo que queremos cumplir como objetivos de nuestra vida, que no solo sea, digamos, tener un trabajo ya, sino que es justamente qué es lo que nos va a llenar como seres humanos y eso es lo que me gustó mucho, digamos, de la mentoría, porque la mentoría no es como que te dice, reúne los documentos, preséntate ya, sino que en la mentoría también se nos indica que nosotros vemos a largo plazo, qué es lo que queremos ser dentro de cinco, diez años, entonces eso es algo que me hizo pensar y reflexionar mucho y dije yo definitivamente quiero perseguir una carrera académica. Perfecto, ¿no? El objetivo es descubrirnos, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre les hago una pregunta aquí a los chicos, aprovecho para hacerte esa pregunta también a ti. Ustedes para poder entrar en esa mentoría, ustedes invierten una cantidad de dinero y la pregunta es ¿valió la pena haber invertido ese dinero? Si lo tuvieras que invertir nuevamente, ¿lo invertirías para poder tener ese contenido que nosotros generamos en la mentoría? Sí, así es, justamente la inversión, me di cuenta de que es, si comparamos con todos los beneficios que, por ejemplo, he podido recibir de la mentoría, yo veo que es un precio módico, por así decirlo, y definitivamente yo lo volvería a hacer, volvería a tomar el programa de la mentoría porque la mentoría incluye muchos aspectos, no solo un asesoramiento, por así decirlo, sino que también incluye etapas de cómo, por ejemplo, te enseña cómo poder escribir un artículo científico, cómo descubrir nuevas oportunidades, a mí me ayudó inclusive hasta, como lo digo, en los aspectos personales, para un crecimiento personal. Entonces, yo lo vi como un programa integral de la mentoría. Perfecto, la mentoría es todo el paso a paso, el camino que yo seguí, ¿no? Entonces, todo lo que yo puedo ya y que yo pasé, quiero que ustedes ya no pasen por lo mismo, ¿no? Perfecto, Rómulo, una última pregunta para ir cerrando aquí nuestra conversa. ¿Recomendarías la mentoría a otra persona? ¿Recomendarías? ¿Qué es lo que tú dirías a esas personas que están a punto de entrar a la mentoría y tienen ese miedo de entrar a la mentoría? ¿Cómo tú te sentiste a la hora de entrar a la mentoría y cómo tú viste? ¿Qué es lo que te hizo a ti decir, perfecto, voy a entrar así, no, sin miedo, sin nada, eso es lo que necesito? Bueno, yo recuerdo que siempre era como que, yo creo que fui uno de los primeros seguidores de la comunidad del intercambio, porque siempre me gusta conectarme, por ejemplo, a ver los videos en Instagram y justamente empecé a recibir mucha información, pero también me gustó mucho de lo que es justamente la masterclass que se nos dio de cartas de motivación. Entonces, justamente, me pude dar cuenta de que, por ejemplo, yo estuve cometiendo muchos errores, entonces dije, no, definitivamente necesito el acompañamiento y el asesoramiento de alguien como Omar, que tiene mucha experticia en estos temas, definitivamente es algo que vale la pena a todas las personas que están considerando unirse al programa de mentoría, les recomendaría porque justamente es como un gran impulso. Entonces, es algo que definitivamente deben experimentar todos. Perfecto, Rómulo, muchas gracias, Rómulo, por tu tiempo. Chicos, eso es lo que les teníamos preparados el día de hoy, realmente esta entrevista salió de algo que no tenía preparado, la verdad. Y bueno, Rómulo, simplemente despierta ahí de los chicos y un fuerte abrazo. Chicos, muchas gracias y continúen aplicando ahí. Así es, a todos los que estén justamente en este evento, quiero decirles que continúen luchando por sus sueños, que siempre busquen las oportunidades, que nosotros como jóvenes tenemos grandes oportunidades, justamente este tipo de programas es lo que nos ayuda a darles impulso a nuestras carreras. Entonces, me despido y les deseo mucha suerte a todos. Muchas gracias, Rómulo, un abrazo, hasta la próxima. Chao, chao.